Jimena me encuentro a las afueras del Hospital Español aquí en la Ciudad de México donde el día de hoy lunes a las 13.50 horas falleció el boxeador Nayarita Oscar el Fantasma González víctima de un paro cardíaco. Cabe recordar que el Fantasma González se enfrentó el sábado pasado en un combate a 12 asaltos en la categoría de peso pluma al boxeador Jesús el Surto Galicia. Corría el décimo asalto cuando el Fantasma González perdió el conocimiento y antes de que cayera a la lona el referí de la pelea Rafael Saldaña alcanzó a detenerlo. Posteriormente fue atendido por el servicio médico de la Comisión de Boxe del Distrito Federal estando en la lona y después fue trasladado a este nosocomio donde el día de hoy ha fallecido. Vamos a escuchar a Rafael Saldaña hablar de lo que vivió en esos momentos de la pelea cuando el Fantasma González prácticamente caía desvanecido a la lona. Cabe recordar que el Fantasma González se enfrentó el sábado pasado en un combate a 12 asaltos en la categoría de peso pluma al boxeador Jesús el Surto Galicia. Corría el décimo asalto cuando el Fantasma González perdió el conocimiento y antes de que cayera a la lona el referí de la pelea Rafael Saldaña alcanzó a detenerlo. Posteriormente fue atendido por el servicio médico de la Comisión de Boxe del Distrito Federal estando en la lona y después fue trasladado a este nosocomio donde el día de hoy ha fallecido. Vamos a escuchar a Rafael Saldaña hablar de lo que vivió en esos momentos de la pelea cuando el Fantasma González prácticamente caía desvanecido a la lona.